El Congreso del Estado analiza reformas legislativas para establecer que los autolavado y los nuevos fraccionamientos cuenten con pequeñas plantas tratadoras de aguas residuales, esto con el fin de enfrentar el estrés hídrico que afecta a la entidad por la sequía recurrente y la escasa precipitación pluvial que la caracteriza, informó el diputado Jorge Arturo Valdés. Específicamente en la comarca lagunera eso ya está regulado, o sea, no se pueden lavar los vehículos automotrices con agua de la llave, tienen que ser con aguas tratadas y porque no puede ser posible que ahorita que están muy escasos los mantos friáticos que en la mayoría de las poblaciones, sobre todo las más marginadas, carecen del vital líquido y nosotros estemos lavando los vehículos automotores con agua potable. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente señaló que en Torreón cada negocio de autolavado opera con pequeñas plantas tratadoras y se plantea llevar la disposición a nivel estatal, así como también hacerlo obligatorio para los nuevos fraccionamientos, puesto que ahora existen tecnologías más accesibles para reciclar el líquido. Yo estoy trabajando, es una ley, es muy compleja, eso es parte de lo que estamos sugiriendo, que no puede existir un fraccionamiento con un área verde de 3.000 metros y que la estén regando con agua, es un crimen. Igual, si existe un área tan grande, un área verde, quiere decir que hay un gran número de casas que producen aguas grises, con esas mismas, que ahorita ya no hay nada del otro mundo, se puede hacer una planta tratadora para que sea sustentable. El diputado Felipe González, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, refirió que hay municipios de Coahuila con problemas de desabasto de agua, de ahí la necesidad de instalar plantas de tratamiento en diversos espacios. Hoy hay una desmedida instalación de autolavados y sobre todo de manera preocupante que se pongan a lo interior de las colonias cuando los planes directores de cada municipio lo prohíben. En ese sentido, creo que es importante que trabajemos en conjunto. El diputado Jorge Valdés, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y tu servidor que la integramos, estoy seguro que podemos abordar el tema. Esta semana, Aguas de Saltillo planteó que los negocios de autolavado instalen pequeñas plantas tratadoras, lo mismo que los nuevos fraccionamientos, dado que la región enfrenta estrés hídrico por las escasas lluvias. Con imágenes de Luis Antonio Durón para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.